Aún hoy, muchos aficionados españoles consideran a Antonio Zanini un auténtico monstruo del scratch. Acumula en su palmarés 10 campeonatos nacionales, 1 europeo y 41 victorias absolutas. Hombre de personalidad pronunciada, habilidades innatas y una gran capacidad de sacrificio, fue muy pronto conocido por su perseverante trabajo en los reconocimientos previos. Comenzó como copiloto en los años 70 en un coche de la familia Babbler y entre el 74 y el 78 lideró con autoridad el campeonato nacional de la mano de SEAT. Empecé a correr profesional con SEAT muchos años, en lo cual aprendí muchísimo, había una lucha muy interesante con mis compañeros de equipo, yo creo que es un equipo que yo me formé en él. Tenía los medios suficientes como para probar, hacer cosas que no haría, entonces de tanto en tanto rompía un coche de entrenar, entonces me mandaban una carta que normalmente empezaba mi querido amigo, entonces ya cuando me abrías una carta y ponía mi querido amigo la cosa empezaba mal. Del coche tengo unos extraordinarios recuerdos porque entre ellos yo hice tercero en el Monte Carlo, que era una, como escribían en la vanguardia cuando Alonso se proclamó campeón del mundo, decía y había un español que había hecho la proeza de que con un coche diseñado para ser taxi consiguió la tercera plaza del Monte Carlo. Estos autos en aquella época eran el máximo de lo que se podía tener y yo tengo uno y cuando me subo se lo dejé probar al señor Comarrae y me dijo esto está averiado, no, 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 esto era así. Danini cosechó también laureles en España y en Europa con un Porsche preparado por los hermanos Almerás. Cuando no hemos conocido nada más, evidentemente esto era un salto cualitativo a nivel técnico, a nivel de competitividad, evidentemente un Porsche no es un auto que se lleve como un Seat, esto está claro, su concepción es distinto, pero es un auto que a pesar de correr como corríamos con un equipo privado y con medios más bien cortos, te permitía, si conducías, es bien, digamos, conseguir correr mucho, el aparato corría mucho, que se manejaba con mucha personalidad, yo creo que los Porches todavía ahora tienen una fuerte personalidad, el aparato era un aparato en la época que ya tenía 280 caballos, o Seat en el mejor momento tenían 210, evidentemente con 3 litros, tenían un uso muy distinto a nivel de motricidad, al ser un motor atrás, en la tierra, pues avanzabas más, era un salto y sobre todo lo que me hizo valorar lo bueno que era yo, es decir, yo había estado compitiendo con el Seat contra los Porches. Pocos años más tarde, el de Viladrau también supo sacar el mejor partido del Talbot Sambim Lotus, a pesar de la aparatosidad de algunas de sus salidas de carretera. Conseguimos hacernos con un Talbot Lotus, que compramos, uno nos lo fabricaron nuevo y otro era un coche que había tenido en Rito de Bonen. Entonces nos pusimos a correr con el Talbot Lotus, corrimos también en el campeonato internacional que había en aquel momento en España, que se podían correr pruebas en el europeo, y fuimos campeones con un auto que hemos dejado, sobre todo en las cuencas mineras y tal, un gran recuerdo, porque era un auto de estabilidad precaria en el eje trasero, iba todo el día de costado, y entonces esto es lo que le gusta ver a la gente, estos trastos de ahora que van todo el día en máxima adherencia, que no divierten nada al público. En 1984, Zanini, como piloto privado y con ciertas limitaciones presupuestarias, se atrevió a pilotar un espectacular Ferrari GTO preparado por Michelotto, y con él se paseó como un relámpago por los tramos más exigentes de toda la geografía española. Un año de doblete, pues también se adjudicó la corona del Certamen Nacional de Tierra, a bordo de un Talbot Samba Proto. Si habíamos ganado la Gato Europa con un Porsche, decidimos que habría que hacer algo más difícil y algo que no se había hecho, porque evidentemente hacer un esfuerzo para competir con algo que ya has hecho no es interesante. Entonces decidimos con don Fernando Serena hacer correr un Ferrari en rallies, porque nunca había ganado un campeonato de rallies. Sobre tierra y hasta el final de su carrera deportiva, pilotó los Citroën pequeños de la época, el espectacular Ford RS2000 y el mítico Peugeot 205 Turbo 16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!